NUESTRA NOCHE 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 con mucha gente en escena, con mucha escenografía, con una banda, una orquesta maravillosa como esta que está aquí. Pues requieren la Sala Río Reina. Los teatros chiquitos, no es que no se presten, pero bueno, son obras que llevan mucha gente en escena. Sí, ¿cuántas personas aproximadamente trabajan contigo en esa obra? Ahorita en Carmen fueron 80 personas en escena. ¿80 personas? Sí, señor. Niñas a partir de los 5 años hasta adultas contemporáneas. Imagínate tú, si a mí me estorba nada más para el caso de la cocina. ¿80 personas? Eso es demasiado. Demasiado. Pero qué chévere. Pero muy rico, muy rico, de verdad. Ya es algo que lo disfruto muchísimo y que me llena de muchísima satisfacción luego. Y sé que el público ha sido siempre fiel seguidor mío. Y bueno, la asistencia ha sido masiva. Gracias. Eso es, Diana Patricia. Sí, es. Y chica, ¿qué ves en Diana Patricia? O sea, en unos, para no poner mucho, 5 años más, ¿cómo te ves tú? Mira, yo siempre digo, porque me han preguntado, Diana, ¿cuándo te vas a retirar? Le digo, ¿cuándo me vas a retirar? No lo sé, porque hace unos años atrás decía, cuando cumpla 20 años de carrera profesional, me retiro. Han pasado 10 años más y aquí sigo. O sea, mientras el cuerpo responda, creo que Diana Patricia seguirá activa este profesional. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, siempre uno como artista, chica, uno tiene una ambición mayor, más grande, más evolucional. Este, ¿qué has pensado o qué piensas hacer en un futuro como próximo espectáculo? Mira, me quedaré haciendo producciones. Este, siempre buscaré, mientras yo pueda bailar, que la figura central, pues lógicamente, sea, este, una mujer, una mujer de nuestra historia, de nuestra, este, mujeres que hayan dejado un legado, que sean importantes. Mujeres fuertes, de carácter. Yo creo que se identifica esos personajes mucho con lo que es la mujer venezolana. La mujer venezolana es una mujer que le echa pichón a la vida. Sí, señor. Ok, y que no se atemoriza por nada ni nada. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que me gusta mostrar. Yo, bueno, cuando ya no pueda bailar, seguiré en la producción. A lo mejor me invento Montuna Blancanieves, qué sé yo, algo así. Claro, sí, bueno, podría ser, yo me muevo, yo me muevo. uno nunca sabe. Por mi cabeza, de la creatividad para el espectáculo, cualquier cosa es posible. No, y el chacalito ya se puso su falda, ya la tiene lista. No es esta que tiene. No, ya tiene una roja. Oye, ya tiene una roja. Y a ver si... Mira, bueno, es muy importante eso. Ya no te voy a presentar a continuación, chicas, ching, man, ring, caro, Diana Patricia, perdón, es que me nombra a todas las nietas. Es mi hostil, se me olvidé el nombre. Pequeño. Mira, te voy a presentar a continuación un hombre, un caballero que es, bueno, es muy famoso a nivel mundial por su tablao. Es un gran bailador. ¿Qué hace? ¿Es bailador? Es bailador. Y aquí está... Bailador. ¿Cómo? Bailador. Bailador. Claro. Bailador. Bueno, te voy a presentar a este bailador. Este bailador. Muy bien. Que viene... Este bailador que viene de España, chica, lo trajimos para acá porque el moreno Michael trae a ese y a muchas estrellas más. Así que vamos a disfrutar del performance del señor bailador. ¡Joaquín Cortés! ¡Ole! ¡Ole! ¡Guapo! ¡Ole! ¡Guapo! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Joaquín! ¡Ole! 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 ¡Papá, mapá! ¡Vamos internationally! ¡Capá! Toma, vamos allá. Más o menos.